Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, 170.000 dólares por línea. Es una casa que tiene efectos de chiladraiga. Solamente ese efecto, la casa está muy bonita, muy bien situada. Esta casa tiene 1.300 pies cuadrados, tiene piso baldosa, sala, comedor, alcoba, tiene sus ventiladores, su lámpara, la cocina que me la da a platos, la estufa, falta la nevera. Aquí está la naiz, la naiz pintada, tiene un cuarto de acre, donde te pones una piscina, tiene su ventilador, tiene el ventilador del baño. Este es el primer cuarto, tiene carpeta, tiene ventilador, tiene el clóset, este es el primer baño o baño auxiliar. Y este es el segundo cuarto, con su ventilador y su clóset. Este es el baño, el baño auxiliar, el segundo baño, con la ducha. Este es el clóset de ropas. Aquí tenemos la laundry, laundry, lavador y secador. Este es la laundry, instalador y secador. Y este es el garaje. La aire acondicionado central con todo. Este es el alón, de instalador y secador. Este es la pieza principal. Este es la pieza principal con la vista afuera. Esta parte de atrás de la pieza principal, con su baño. Este es el clóset de la pieza principal. Y su alital, de lavamanos, y secador. Esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Este es el clóset de la pieza principal. Este es el clóset de la pieza principal. Esta casa tiene el chinadalai, por eso piden 70 mil dólares. 70 mil dólares por esta casa. Tres cuartos, dos baños, dos garajes, aproximadamente 1.250 pies cuadrados. Ahí, viene con aire acondicionado central con planta de tratamiento del agua. Aquí tiene el aire acondicionado y la planta de tratamiento del agua. Y esta es la parte de atrás de la casa. Este es el agua. Y esta es la parte de atrás de la casa. Cerrada por un lado. Esta casa tiene con agua propia. Con aire acondicionado central en la parte de afuera. Y viene también con la caja de sprinkel. El muy buen barrio. Cualquier duda, llamarás a Sergio Jaramillo, 39, 645, 60, 17. Muchas gracias. Casos en Key Coral. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. De 115 mil a 135 mil dólares. En un cuarto de acre. Con agua propia, no tienen que pagar agua. Aire acondicionado central. Tiene plata de tratamiento del agua. Tiene garaje. En un cuarto de acre. Estas casas pagan unos tases muy bajitos, los tases mensuales pueden ser de 100 dólares al mes, no más. Estas casas costaron 300 mil dólares, en este momento consiguen 100, 120, 130 mil dólares, porque estas casas han sido remates del banco, el banco las ha quitado. Estas casas se pueden conseguir con un prestamista privado, también se pueden conseguir con un banco, o también se puede conseguir con el dueño, a veces el dueño financia la casa. Con un banco hay que dar el 10%, con el dueño de la casa el 20%, y con un prestamista privado del 30 al 40%. O sea, una casa de 100 mil dólares, que con un banco necesita 10 mil dólares, con el dueño de la casa necesita 20 mil dólares, y con un prestamista privado necesita 30 mil dólares, para la misma casa de 100 mil dólares. Más o menos las cotas quedan muy bajitas, las cotas quedan de 600 a 900 mensuales, de acuerdo a lo que el down payment que usted ve. Pero aquí siempre queda mucho menos que el arrendamiento de una casa, que usted paga menos comprando que rentando. Fuera de eso que estas casas se están valorizando del 20 al 30% al año, o sea, usted tiene valorizando del 20 al 30% al año, Casi que en 3 o 4 años, viene pagada su casa. Por eso este es el mejor momento de comprar casas en Keikola y en Jayaquil, porque los precios están muy baratos. La financiación es la financiación más barata en las casas, este es el precio más barato en 100 años, y la financiación más barata también en 100 años. Y ha tenido Estados Unidos. Estas casas son todas casas independientes, no están en unidades cerradas, no tienen que pagar. Todas las casas tienen dos garajes, todas las casas tienen agua propia, Todas las casas tienen un sistema de agua independiente, no están en unidades cerradas, no están en toda la casa. Por eso estas casas tan bonitas están todas en la Florida. Estas casas están a una hora y media en Miami, están a una hora y en Tampa, Están a una hora y media en Orlando, Están a dos horas en avión de Nueva York, Están a cuatro horas de Los Ángeles, O sea, en el centro de Estados Unidos. Aquí todo el año es un clima tropical, no cae nieve, no hace frío. Casi frío. Por eso es el mejor momento de comprar en la Florida. Porque son unos precios espectacularmente baratos. Unas casas muy baratas. Si usted está interesado en comprar casa, Llámenos. Con mucho gusto la atenderemos. Muchas gracias. Sergio Aramica. Estas casas están cerca, los centros comerciales, Están a diez minutos de Walmart, de Villey, de San, del Banco de América, de Cuelvargo. A treinta minutos del Aeropuerto Internacional de Fort Mayer, a cuarenta minutos de las playas, a treinta minutos de la I-75, que es la vía más importante que tiene el Sabuel de la Florida. Por eso si necesita comprar casa, con mucho gusto lo atenderemos. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Llevo más de nueve años vendiendo casas en el Sabuel de la Florida. Muchas gracias.